Buenas noches, Cecia y Fernando, es un placer estar aquí con ustedes, como ustedes lo han ya mencionado en la introducción. Bueno, hoy tenemos un tema súper controversial que hay que analizar a profundidad y es lo que vamos a tratar de hacer. Primero, desde los antecedentes, porque obviamente que toda la atención está centrada en la inconstitucionalidad y sus efectos, pero antes de eso hay que entender en qué contexto se da. Hola, justo esta semana estuvimos con ustedes, Cecia, Don Eduardo y Carolina, hablando un poco de cómo fue que llegamos aquí. En pantalla podemos ver esa línea de tiempo en la que se crearon las sedes, en que la fecha de mayo de 2014 es súper importante, porque es una fecha en la que la Sala de lo Constitucional reconoció la constitucionalidad de las sedes. Y el hecho de que existan sedes como Próspera, etcétera, pasa porque en mayo de 2014 las Cortes Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional de la Corte, reconoció que eran constitucionales. Por eso es que muchas sedes empezaron a existir. Pero bueno, luego llegamos acá, a 2024. Un poco para que la gente entienda la correlación de fuerzas en la Corte Suprema de Justicia, bueno, ahí vemos varios muñequitos con algunos magistrados. Y voy a correrme un poco para que ustedes como televidentes puedan ver. Los muñequitos, los jueces, los magistrados magistradas, que no tienen ningún color ni nada, son los magistrados propietarios, son aquellos que son propietarios y por derecho propio pueden integrar la Corte y la podían integrar hoy. Los que tienen marcador verde son aquellos magistrados propietarios que no estaban en el país y que integraron virtualmente, se conectaron vía Zoom. Y los que están abajo son los magistrados suplentes, son aquellos que cuando los propietarios no están pueden integrar el pleno. Entonces ustedes pueden ver que entraron cinco suplentes. Lo interesante ahí, Ceci y Fernando, es que son seis suplentes los que hay, pero hoy solo integraron cinco. Y el que hayan sido precisamente esos cinco son los que le dan los ocho votos a la Corte Suprema de Justicia, a la mayoría. ¿Por qué? Porque de esos cinco suplentes, tres votaron por la opinión mayoritaria y dos por la opinión minoritaria. Y como lo mencionó don Eduardo Maldonado, fue Felipe Spears, uno de los suplentes, el voto, el octavo voto. Ahora, aquí hay una premisa que hay que sentar. Y son los efectos de la sentencia. El hecho de que haya quedado ocho siete, no quiere decir que los siete están a favor de las sedes. No, en realidad los quince estuvieron a favor de la inconstitucionalidad. De la inconstitucionalidad, ajá. En lo que estuvieron en desacuerdo es con estos efectos. En el fondo. En los efectos que están en pantalla. Para que la audiencia nos pueda entender. Los efectos ex-tunc son efectos que se aplican, digamos, las sedes entraron en vigor desde 2013, bueno, los efectos ex-tunc son como que desde 2013 en adelante, son inconstitucionales. Como que todo lo que pasó desde que se crearon en adelante. Y eso fue lo que hoy se declaró inconstitucional. Eso fue lo que pasó hoy. O sea, desde que se aprobaron. Exactamente. Y los efectos ex-tunc, que son los de abajo, es como que si desde aquí, desde hoy, septiembre de 2024 en adelante, son inconstitucionales. Entonces, los magistrados, los quince están de acuerdo en que son inconstitucionales. Donde no estaban de acuerdo eran los efectos. Y los efectos es clave. ¿Por qué? Por lo que ustedes dos mencionaron previo a mi participación. Y son otros aspectos que hay que considerar. Bueno, aquí solo puse esta gaceta. Es la gaceta de cuando se reformó la Constitución. ¿Ok? Cuando las sedes empezaron a existir. Pero lo que quiero llegar son estos. Lo que tenemos que hablar de aquí en adelante, porque es una realidad que son inconstitucionales. Y efectivamente eso corresponde con cómo fueron aprobados. O sea, aquí hay que ser categóricos. Las sedes son inconstitucionales. El debate que hay que tener de aquí en adelante son los efectos. Las demandas internacionales. Próspera, que es una de las sedes que existía en el país, demandó al Estado de Honduras por 10 millones de dólares. Esa demanda sigue existiendo. O sea, el Estado se va a seguir enfrentando esa demanda. Y si esa demanda, digamos que se declara con lugar en el CIADI, que es un tribunal internacional, ¿quién creen ustedes, Fernando y César, que van a pagar esos 10 millones de dólares? ¿Es correcto? ¿Y usted? Todo. ¿Y Rafa? Todo del pueblo. Ahora, el punto que también se mencionó en el preámbulo es lo que está abajo. Esto de aquí, el derecho de repetición. La Constitución dice que cuando un funcionario toma una decisión que es ilegal, esa decisión, él puede ser sujeto de responsabilidad por esa decisión. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de diputados que aprobaron las sedes y que ahora fueron declarados inconstitucionales, ese derecho de repetición, si el Estado es declarado responsable, vaya, si el Estado tiene que pagar esos 10 millones de dólares, luego el Estado puede ejercer el derecho de repetición. Es decir, ah, yo Estado fui declarado responsable bueno, ahora la Procuraduría General de la República puede ejercer una acción para que los funcionarios que aproban las sedes, bueno, sean solidariamente responsables. O sea, paguen también la responsabilidad civil, por ejemplo. Pero a lo que quiero llegar es que lo que pasó hoy es histórico, pero no termina hoy. Esto es lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Y las sedes que existen, porque en la realidad existen, y eso hay que entenderlo, bueno, esas sedes van a seguir el proceso en contra del Estado de Honduras internacionalmente. Entonces, por eso, este debate de los efectos, en realidad sí es súper importante entender el por qué se dio, porque los efectos a como se aprobaron son los que van a originar que esos procesos contra el Estado probablemente tengan frutos para las sedes que existen. Nuevas demandas, abogado, nuevas demandas ya no serían ante el CIADI. ¿A dónde se dilucidarían? Correcto. Estas demandas ya no es ante el CIADI, porque Honduras también está fuera del CIADI. Sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, en el caso de Próspera, la demanda de Próspera sí sigue ante el CIADI. O que se interpuso antes de que Honduras saliera del CIADI. Pero en el caso de las otras sedes, que si no me equivoco hay una que es Ciudad Morazán, habría que ver. Entonces, a ver, cuando estas sedes se crearon, firmaron un contrato de estabilidad jurídica, se llama. O sea, estas sedes tuvieron que ver, y eso también es importante, revisar el procedimiento que siguieron las sedes para crearse. Pero luego, una vez creadas, suscriben un documento jurídico. Y ahí es donde dicen a dónde van a acudir si se pone en riesgo la estabilidad de las sedes. Hay que ver ese punto, Fernando. Yo no me atrevo a decir a dónde, porque tendría que revisar ese contrato y no es público, por lo menos hasta donde lo he revisado el de las otras sedes. Pero qué injusto que se tengan que pagar demandas por decisiones de políticos que, pese a que se les advirtió, pese a que todos se fueron en contra del proyecto, lo mantuvieron, lo mantuvieron, lo mantuvieron, y al final pagamos por las pésimas decisiones de los líderes políticos. Al final a nosotros nos toca pagar los platos rotos de esta gente irresponsable que no les importa nada del país, que no les importó antes y muchos ahora, y Honduras es la que se sigue hundiendo. Qué triste. Así es. Y yo cierro con esto, porque la historia no termina hoy, compañeros. Bueno, César y Fernando, aquí como ustedes lo pueden ver, bueno, en Honduras vivimos en una obra de teatro como una serie de Netflix todo el tiempo y la obra no ha terminado. En octubre, el 8 de octubre, continúa la sesión. Es que en Netflix es como que bien frecuente que Honduras vaya apareciendo. Ajá. Y el 8 de octubre vamos a ver la sentencia o la deliberación va a continuar del decreto de amnistía. Y yo aquí quiero decir algo que es parte del análisis. Ese decreto de amnistía se aprobó en febrero 2022 y a raíz de esa amnistía se amnistiaron varias personas que según los delitos por los cuales fueron amnistiados no tuvieron que haber sido amnistiados. No son políticos en el caso del señor Enrique Flores Lanza Marcelo Chimirri ahora Rafael Zunceri Padilla Rodolfo Padilla Rodolfo Padilla Zunceri entonces eso es lo que también cuestiona la población hondureña. Sí, no y además vamos a ver si también cuando resuelvan este caso entonces va a tener qué efectos va a tener si va a tener efectos desde que se creó el decreto o efectos de aquí en adelante porque sí eso es muy importante si en esa sentencia se dan los efectos desde que se creó el decreto entonces esas amnistías que se concedieron dejan de existir también vamos a ver si hay coherencia No, ahí sí va a ser un efecto ex-nuc Nunca ex-nuc ex-nuc Yo tengo una última pregunta de mi parte abogado ¿existe algún recurso en contra de lo que decidió hoy la Corte Suprema de Justicia? Es decir atrás quedó lo que decidió la sala constitucional no hubo unanimidad por eso esto tuvo que pasar al pleno de la Corte Suprema de Justicia ¿ahora existe algún recurso sobre lo que hoy aconteció? También muy buena pregunta ok sí es verdad queda firme pero la ley sobre justicia constitucional que es la ley que regula cómo se presentan estos recursos y cómo los resuelve la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional dice que se puede interponer el recurso de reposición que es como un recurso una acción legal para que la misma Corte reponga la decisión pero es un recurso que se puede interponer ante la misma Corte Suprema es muy probable que si se interpone quede igual o sea en pocas palabras este fallo no va a cambiar eso se va a quedar así prácticamente queda firme a menos que exista una negociación de por medio de aquí al 8 de octubre ¿verdad? sí que puede y también de cara a las elecciones interras generales ya soñando y siendo un poco más positivo de que el gobierno de Honduras tenga un acercamiento con los encargados de la sede que les ofrezcan regímenes o condiciones bajo las leyes de nuestro país para que puedan continuar operando y no se pierda la inversión pero que se respete la soberanía y la constitución de acuerdo yo creo Césia que ese es parte del mensaje con el que nos tenemos que ir hoy hay una sentencia pero también tiene que haber una solución porque la realidad es que muchas de estas sedes existen o sea están ahí entonces tiene que haber una solución política en este caso a partir de la sentencia para justamente lo que usted dice que se preserven los empleos pero también se preserve la soberanía entonces de aquí en adelante bueno yo sé que hay mucho apasionamiento a raíz de este tema pero hay que encontrar un equilibrio en cuanto al alcance de la sentencia y las soluciones que tienen que venir de aquí en adelante en pro del país mire decía el padre Ismael Moreno que la merecida celebración sobre el fallo inconstitucional de la sede no apague el clamor por conocer pronto los resultados de la investigación sobre asesinato de Juan López y se protejan a los ambientalistas que en este momento su vida está en altísimo peligro porque es cierto ahora tampoco que vengan con el tema de las sedes a distraernos de otros temas eso es parte de la estrategia política las cortinas de humo existen aquí en la china y en la cochinchina también bueno pero el pueblo hondureño ha despertado ha despertado y eso quiero pensar yo bueno no hay capturas todavía sobre la muerte de Juan López nada aún nada Rafa hablábamos ya para finalizar porque el tiempo el tiempo nos apremia ahora va a quedar a interpretación cuando quieran actuar en contra de uno de los que fueron considerados como traidores a la patria bueno hay que ver entonces todo el texto de la sentencia la sentencia es la que tiene porque dependiendo de la fundamentación jurídica que se usó para llegar a esa conclusión en la sentencia a partir de eso ya sería tarea aparte del ministerio público o sea ya el ministerio público en el marco de sus funciones es quien tendría como usted muy bien lo dice que interpretar esa sentencia para decidir si interpone o no acciones y sin duda eso va a causar un nuevo debate por bueno básicamente o sea yo creo que en el fondo de esto Cecia y Fernando está el control político de las instituciones verdad o sea lo que estamos hablando es la correlación de fuerzas y el ministerio público no es ajeno a eso entonces hay que ver cómo queda eso la interpretación que le da y sobre todo el texto total de la sentencia así es bueno gracias muchas gracias abogado muchas gracias a ustedes muchas gracias buenas noches la opinión de Rafa Jerez en HCH pero seguimos con más mensajes importantes llegó llene su hogar de orgullo catracho con el gallo más gallos celebremos juntos estas grandes ofertas porque somos patria de gallos adquiera sus productos con credit gallo el crédito más rápido del mercado y proteja su inversión con la super garantía ¡Gracias! Gracias.